Saludos y bienvenidos a otro tutorial. En esta ocasión vamos a hablar del Dolly Zoom y aprenderemos a cómo realizarlo en cámara y cómo realizarlo de forma digital en postproducción. El Dolly Zoom, también llamado Travel Incompensado, Zoli, Efecto Vértigo o Retro Zoom, es una técnica de cámara y un efecto cinematográfico utilizado en el mundo visual y en el cine, que consiste en combinar un Traveling más un Zoom Out o un Zoom In en el lente. Véase un desplazamiento hacia adelante con un zoom hacia atrás o a la inversa, un desplazamiento hacia atrás con un zoom hacia adelante. Al aplicarse los dos efectos, el sujeto o objeto de nuestra escena mantiene el mismo tamaño y proporción en el encuadre y solamente cambia la perspectiva con la que se ve el fondo. Conseguiremos comprimir o estirar el fondo. Si realizamos un Zoom Out, el fondo se comprimirá y si realizamos un Zoom In, el fondo se ampliará. Es un efecto que genera una distorsión de la perspectiva y causa un resultado de ilusión óptica mareante. Se ha usado en el cine para transmitir una sensación de vértigo, desasosiego, tensión o miedo. Este efecto podemos crearlo tanto con una cámara como con un teléfono móvil. Tal y como hemos comentado, lo que tenemos que hacer es filmar una escena y encuadrar a nuestro sujeto o objeto en el centro. Y mientras nos desplazamos hacia atrás, realizar un zoom hacia adelante. Y también podríamos realizarlo a la inversa. Mientras nos desplazamos hacia adelante, realizar un zoom hacia atrás. El problema de realizar este efecto en cámara es que será muy difícil cuadrar bien el desplazamiento y el zoom, además de conseguir que la toma sea estable y que el objeto o sujeto lo tengamos centrado. También, si utilizamos una lente que es fija y no zoom, en cámara no podremos realizar este efecto. Por ello, voy a mostrarte cómo puedes realizar este efecto en postproducción de forma digital en cualquier programa de edición. De esta manera, el efecto pasará a llamarse Dolly Zoom a Vertigo Effect. En este caso, vamos a aprender cómo realizarlo en Adobe Premiere Pro. Primero, tendrás que grabar él o los vídeos realizando únicamente el desplazamiento hacia adelante o hacia atrás. Puedes grabarlos en horizontal o en vertical, pero en horizontal conseguirás mejores resultados. Lo que necesitas es tu cámara o teléfono móvil y cualquier lente objetivo. Obviamente, la distancia focal que utilicemos afectará el resultado final del efecto. Además, es muy recomendable utilizar un estabilizador de tipo gimbal para conseguir que nuestro vídeo sea estable y podamos mantener correctamente a nuestro sujeto centrado en el centro. Y también es recomendable grabar los vídeos a la resolución más alta que puedas, como por ejemplo en 4K o más, ya que aplicaremos unos efectos de escala y así podremos tener más margen de maniobra. Una vez tengas el equipo y la escena decidida y a tu objeto o sujeto centrado, graba una escena desplazándote hacia adelante y después otra escena desplazándote hacia atrás, siempre manteniendo a tu sujeto centrado en el centro. Puedes probar a realizar los desplazamientos a mayor o menor velocidad para conseguir resultados distintos. Recuerda que este efecto puedes conseguirlo con cualquier cámara, cualquier lente y distancia focal, siempre que puedas mantener al sujeto o objeto centrado y la toma estable. Además, funciona en cualquier situación, pero obviamente, dependiendo de la ubicación, la actuación del sujeto, la composición, el fondo, la distancia focal y la velocidad, el resultado final será de un tipo u otro y nos causará diferentes sensaciones. Entonces, una vez tengas las escenas filmadas, nos dirigiremos al programa de edición e importaremos los vídeos. En este caso, utilizaremos Adobe Premiere Pro. Como puedes ver, yo ya tengo los vídeos importados en mi línea de tiempo en una secuencia con una resolución de 4K, debido a que he grabado estos vídeos en una resolución de 4K, pero también los podría utilizar en una resolución de 1080. Recuerda que para cambiar la resolución de tu secuencia, véase el tamaño de fotograma, tendrás que seleccionar la secuencia pulsando en cualquier parte de la línea de tiempo y dirigiéndote a la ventana superior, al menú de secuencia, ajustes de secuencia. Se te abrirá la ventana de ajustes de secuencia y aquí en el menú de vídeo, en tamaño del fotograma, podrás cambiar los píxeles en horizontal y los píxeles en vertical. Seguidamente, en este lado de aquí tengo los vídeos en los que he realizado un desplazamiento hacia atrás y en este lado de aquí tengo los vídeos en los que he realizado un desplazamiento hacia adelante. Para crear el efecto de vértigo o de fake dolly zoom, el procedimiento es muy sencillo y lo crearemos a través de la ventana de controles de efectos con los ajustes de posición y escala, creando una animación de keyframes. Por ejemplo, los vídeos en los que hemos realizado un desplazamiento hacia atrás, como este de aquí, lo que tenemos que hacer es seleccionar el vídeo, nos dirigimos a la ventana controles de efectos y como hemos comentado anteriormente, si realizamos un desplazamiento hacia atrás, el zoom tendrá que ser hacia adelante. Para ello, tendríamos que crear una animación de keyframes. Para crear esta animación nos dirigiremos al reloj que tenemos al lado de posición, que es con mutua animación, pulsaremos en él y crearemos un keyframe en base a estos ajustes de posición. Este keyframe lo podemos desplazar y lo desplazaremos a la izquierda del todo para colocarlo en el primer frame del vídeo. También vamos a crear un keyframe para la escala. Para ello, pulsamos en el reloj que tenemos al lado de escala, con mutar animación, pulsamos en él y crearemos un keyframe de escala con un valor de 100. Este keyframe también lo vamos a seleccionar y desplazar al primer frame del vídeo. Ahora, para crear una animación y crear el efecto tendremos que desplazarnos hacia el final del vídeo y aquí vamos a crear un nuevo keyframe, pero con un ajuste más alto de escala, véase un zoom. Por ejemplo, vamos a escribir un valor de 250. Automáticamente, al escribir 250, crearemos un nuevo keyframe que también lo podemos desplazar y lo vamos a desplazar hacia la derecha del todo para colocarlo en el último frame del vídeo. También podemos ajustar los valores de posición para poder encuadrar en el centro a tu sujeto. En el momento en el que escribimos un nuevo valor en los ajustes de posición, creamos un nuevo keyframe, que este keyframe también lo tenemos que seleccionar y desplazar al último frame del vídeo. De esta manera ya habremos creado el efecto de vértigo o fake dolly zoom. Si lo reproducimos, vamos a poder ver el resultado. Obviamente, este efecto lo podemos hacer más exagerado cambiando los valores. Por ejemplo, voy a crear una escala de 350, desplazo el keyframe al último frame del vídeo, ajusto los valores de posición, desplazo el keyframe al último frame del vídeo y reproducimos el vídeo. Y como puedes comprobar, el efecto de vértigo o fake dolly zoom es más exagerado. Después, en el caso de los vídeos en los que hemos realizado un desplazamiento hacia delante, el procedimiento será el mismo pero a la inversa. Como estamos realizando un desplazamiento hacia delante, el zoom tendrá que ser hacia atrás. Para ello, seleccionamos el vídeo, nos dirigimos a controles de efectos y el primer frame del vídeo tendrá que tener una escala superior. Por ejemplo, vamos a modificar el valor de la escala y vamos a escribir 300. Para crear un keyframe con este valor, pulsamos en el reloj de al lado de la escala, conmutar animación, al pulsar se nos queda un keyframe de un valor de 300, este keyframe lo seleccionamos y lo desplazamos hacia la izquierda para colocarlo en el primer frame del vídeo y seguidamente ajustamos los valores de posición para ajustar a nuestro sujeto en el centro. Pulsamos en el reloj de posición para crear un keyframe, desplazamos el keyframe a la izquierda del todo, al primer frame del vídeo, nos desplazamos hacia el final del vídeo y aquí crearemos un nuevo keyframe con un valor de 100. escribimos 100, se nos crea el keyframe, lo desplazamos al último frame del vídeo y también ajustamos los valores de posición como venían de serie. Se nos crea el keyframe del valor de posición, lo arrastramos al final del vídeo y ya habremos creado el efecto, vamos a reproducirlo. También, como hemos comentado en el anterior, podemos modificar el resultado final del efecto modificando los ajustes de escala y de posición. Por ejemplo, en este caso me dirijo al primer frame y voy a modificar la escala, en vez de tener un keyframe de 300, vamos a escribir un keyframe de 500. En consecuencia tendré que volver a modificar los ajustes de posición para centrar a nuestro sujeto. Ya que nuestro marcador está justo encima del anterior keyframe, el programa automáticamente eliminará el antiguo keyframe y nos creará uno nuevo con los nuevos ajustes de posición que hemos creado. En el final del vídeo voy a dejar los keyframes que tenía creados con los ajustes de posición y escala que venían de serie y ya tendríamos el efecto creado con otro resultado distinto, vamos a reproducirlo. Además, te voy a dar dos consejos, uno para poder estabilizar tus vídeos y poder aplicarles el efecto de vértigo fake dolly zoom y el otro para poder centrar tus sujetos o objetos en el centro de la imagen de forma precisa y cómoda. Por ejemplo, vamos a utilizar este vídeo en el que he realizado un desplazamiento hacia atrás. A pesar de haber utilizado un gimbal, sigo teniendo unos pequeños temblores. Para poder estabilizar este vídeo nos dirigiremos a la ventana de efectos y buscaremos estabilizador de deformación. Seleccionamos el efecto y lo arrastramos y se lo colocamos a nuestro vídeo. Seguidamente pulsamos el vídeo, nos dirigimos a controles de efectos, el estabilizador estará analizando el vídeo entero para poder aplicarle la estabilización, pero en controles de efectos vamos a modificar la suavidad del estabilizador de deformación. En este caso viene de serie en un 50%, lo dejaré en un 5%. Si quieres aprender más sobre el estabilizador de deformación, tienes un tutorial de ello en mi canal. Una vez se ha completado el análisis y nuestro vídeo ya está estabilizado, lo que tenemos que hacer es anidar este vídeo. Pulsaremos clic derecho en él, se nos abrirá el desplegable y buscamos la opción de anidar. Se nos abre la ventana de la creación de la nueva secuencia anidada, le pondremos el nombre que nosotros queramos, por ejemplo voy a poner dolly zoom desplazamiento atrás y pulsaremos en aceptar. Lo que habremos creado es una nueva secuencia. Si pulsamos doble clic en este vídeo, se nos abrirá la nueva secuencia la que hemos creado. Básicamente lo que hemos hecho es integrar nuestro vídeo en una nueva secuencia y esa secuencia la hemos integrado en nuestra secuencia principal. Entonces en esta secuencia que hemos creado no tenemos nada que hacer, por eso podemos pulsar en la X, en cerrar y volver a nuestra secuencia. Como puedes ver el color del clip ha cambiado a verde, esto indica que esto es una secuencia. Además tendremos el nombre de la secuencia en la parte superior del clip. Ahora para poder crear el efecto tendremos que seguir los mismos pasos que antes. Con controles de efectos y los ajustes de posición y escala crearemos keyframes y conmutaremos una animación de keyframes. Pero para poder centrar a nuestro sujeto objeto de una manera cómoda y precisa lo que haremos es dirigirnos a nuestra ventana de bandeja o de proyecto, en este caso bandeja donde tengo todos los vídeos importados, y los iconos de la parte inferior pulsaremos en el icono de nuevo elemento. En él pulsaremos en capa de ajuste. Creamos la capa de ajuste, se nos abre la ventana de creación de capa de ajuste, pulsamos en aceptar, seleccionamos la capa de ajuste y la arrastramos a nuestra línea de tiempo y la colocamos por encima de nuestro vídeo. Seguidamente lo que haremos es aplicarle el efecto de recortar a esta capa de ajuste. Nos dirigimos a la ventana de efectos y buscaremos recortar. Seleccionamos el efecto de recortar y se lo aplicamos a nuestra capa de ajuste. Ahora nos desplazamos al primer frame del vídeo, seleccionamos la capa de ajuste, nos dirigimos a controles de efectos y en el efecto de recortar vamos a recortar por los lados, izquierda y derecha, y también arriba y abajo. De esta manera tendremos una visualización de referencia de donde se encuentra centrado nuestro sujeto. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a crear los keyframes. Selecciono el clip, nos dirigiremos a controles de efectos y crearemos un keyframe de posición y escala. Pulsamos en el reloj de posición y en el reloj de escala, se nos quedan los keyframes con los valores de serie del vídeo, los desplazamos hacia la izquierda del todo y ahora nos desplazamos con el marcador hacia el final del vídeo. Como en este vídeo estamos realizando un desplazamiento hacia atrás, tendremos que realizar un zoom hacia adelante y por eso vamos a modificar el valor de escala. Vamos a escribir 250 por ejemplo. Crearemos un nuevo keyframe, lo desplazamos hacia el último frame, con nuestro marcador también nos desplazamos hacia el último frame y ahora con los valores de posición vamos a poder centrar nuestro sujeto. Con ayuda de la capa de ajuste que hemos creado con el efecto de recortar, tenemos una referencia de en qué parte tenemos que colocar nuestro sujeto para poder centrarlo y que el resultado del efecto sea preciso. Encuadramos a nuestro sujeto, el keyframe que hemos creado lo desplazamos hacia la derecha del todo, último frame, ya tendremos aplicado el efecto y habremos centrado de una manera cómoda y precisa a nuestro sujeto. Ahora tendremos que retirar la capa de ajuste, tendremos dos opciones, o la seleccionamos y la eliminamos con la tecla retroceso o también podemos ocultar esta pista de vídeo. En este caso en la pista de vídeo V2 pulsaremos en el ojo y dejará al descubierto nuestro vídeo de la pista V1. Reproducimos el vídeo y ya tendremos el efecto aplicado en nuestro vídeo y listo para exportar. Aquí finaliza el tutorial, espero que te haya servido ayuda esta técnica cinematográfica y puedas ponerla en práctica en tus vídeos. Nos vemos en los próximos videos y recuerda, enfócate en lo bueno.